Música Pues buenas tardes a todos. En cuanto se vea la primera diapositiva, ahí está. Lo vemos en muchas tarjetas, lo vemos a veces en grafitis. Yo hoy se lo traigo en una frase que dicen que dijo Van Gogh. Las grandes cosas están hechas de pequeñas cosas juntas. Pero, ¿qué pequeñas cosas? Hay un montón de pequeñas cosas, millones de pequeñas cosas en nuestra vida de las que tenemos que ocuparnos, de las que debemos preocuparnos, en las que debemos fijarnos y muchas de las que no sabemos, pero aunque no sepamos, tenemos que aprender que forman parte de nuestra vida y que son importantes y que están ahí. Y bueno, precisamente, son algunas de esas pequeñas cosas las que... Esto hay que apuntar aquí. Las que a mí me han motivado desde siempre. Siempre me he preguntado cuáles son las pequeñas cosas que hacen lo que nosotros llamamos vida. ¿Cuáles son? ¿Cómo es posible que un conjunto de pequeñas cosas, que son moléculas, células, átomos, cómo es posible que se combinen para dar lugar a lo que somos, para facilitar que seamos, que pensemos, que funcionemos? ¿Cómo es posible? Porque todo ese conjunto de cosas no están ahí por casualidad. Hemos evolucionado y esos átomos y esas moléculas, esas pequeñas cosas, se han ido combinando, encajando, se ha ido construyendo un engranaje y construyendo un patrón de función del que todavía no sabemos muchas cosas. Pero esas pequeñas cosas juntas han hecho grandes cosas. Han hecho que estemos vivos y que estemos aquí. ¿Cómo es posible? Estas cosas funcionan debido a las leyes de la química y de la física. Tenemos que encontrar ese patrón y tenemos que comprender cómo funcionan. Y eso a mí es algo que me ha parecido siempre absolutamente fascinante. Y es mi pasión, es mi verdadera motivación. Desde siempre, desde siempre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué podemos hacer eso? ¿Y por qué queremos saber en qué consisten estas pequeñas moléculas? Venga. Bueno, ¿qué me separa a mí de este hombre de Neandertal? No contesten. ¿Qué nos separa a todos nosotros del hombre de Neandertal? ¿Esas pequeñas cosas? No. Realmente las pequeñas cosas, no hay mucha diferencia en esas pequeñas cosas que nos componen entre los de Neandertal y nosotros. Créanme, no son tantas. No somos increíblemente más fuertes. No tenemos superpoderes, ya que si éramos. Lo que hemos hecho, lo que nos diferencia desde ahí hasta aquí, es precisamente la evolución cultural. El conocimiento. La búsqueda de conocimiento. Nos hemos dedicado a entender, a comprender, a conocer. Y es que el conocimiento, el conocimiento nos da control y el control da poder. El conocimiento es importante y nos ha permitido evolucionar. Y es una herramienta que utilizamos los seres humanos. Y es algo increíble y apasionante. Y por eso tenemos que conocer, tenemos que investigar. No podemos quedarnos con el porqué. Tenemos que seguir adelante y no tenemos que tener miedo a intentar explicar y conocer las pequeñas cosas. Porque es muy importante. Y tenemos las herramientas. Y el conocimiento y la búsqueda de conocimiento es parte de la condición humana. Y eso se ha demostrado a lo largo de todos estos miles y millones de años. Nuestro cuerpo, al igual que el de muchos seres vivos, utiliza trucos, estrategias y fenómenos naturales para almacenar, producir energía, almacenarla y utilizarla. Y aunque sean esas pequeñas cosas y aunque parezca que a escalas mínimas esto no sería posible, las leyes de la naturaleza se siguen cumpliendo. Y por ejemplo, muchas de nuestras células utilizan electricidad. Por ejemplo, el músculo, el corazón, el cerebro, las células que secretan insulina en el páncreas, utilizan electricidad. Y es una electricidad muy parecida y que se puede medir igual que la electricidad que conocemos. Pero es ligeramente diferente. ¿Por qué? Bueno, pues todos estamos hartos de escuchar, quizá no, que somos agua. Es cierto, el 60% de nuestro cuerpo es agua. Pero no es agua, solo agua. Es agua con iones. Es agua con sal, sodio y cloro. Pero también tiene magnesio, calcio, potasio. Cuando esos iones, esos átomos están en el agua, tienen carga. Son moléculas cargadas. Y por tanto se pueden mover, pueden fluir. Y eso puede producir una corriente eléctrica. Y las células utilizan esa corriente eléctrica. La utilizan para hacer que el músculo se contraiga. Para hacer que una neurona se conecte con otra. Para hacer que el corazón lata. Para hacer, por ejemplo, que cuando tocamos una llama, esa señal de calor se transmita rápidamente al cerebro y el cerebro vuelva a mandar una señal rápida para que retiremos el dedo. Y esto ocurre en mucho menos de un segundo. Por ejemplo, utilizamos la electricidad para producir señales rápidas y para producir señales que tengan un significado. Porque la electricidad nos permite y permite a nuestras neuronas generar un lenguaje. También utilizamos la electricidad para que nuestros ojos reciban esa señal de luz, la reconozcan y la computen. Como muy bien dibujó Ramón y Cajal, hace más de 100 años en nuestro país. Ramón y Cajal, otro gran buscador de pequeñas cosas. Bueno, pues, unas de las pequeñas cosas que a mí me han motivado y por las que estoy aquí hoy para compartir con ustedes la pasión de por qué me dedico a lo que me dedico son unas moléculas muy pequeñas que se llaman canales iónicos y son los que hacen que nuestras células produzcan y administren esa electricidad. Los canales son muy, muy, muy pequeños. No los podemos ver con un microscopio óptico. Necesitamos utilizar rayos X para saber más o menos dónde están posicionados los átomos y poder entender cómo funcionan, porque funcionan como máquinas. Esa imagen que les estoy mostrando no es un dibujo animado, es realmente cómo son esas pequeñas cosas que nos componen y esas pequeñas cosas que funcionan en nuestras neuronas, en nuestro corazón. En concreto, éste está en nuestras neuronas. ¿Ven que tienen unas cuatro bolitas moradas? Esas cuatro bolitas moradas son iones potasio que están pasando y que están entrando en la célula o saliendo. Entender cómo funcionan esas máquinas, porque funcionan como máquinas. Son palancas que funcionan muy rápidamente, en espacios muy, muy, muy pequeños, pero que al final podemos entender y que todas juntas hacen una gran cosa, que es permitir que nuestro cuerpo funcione. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos estudiar estas moléculas? Porque yo les he dicho una cosa, les acabo de decir que no las podemos ver. Y esto es algo que me lleva a contarles otra cosa importante sobre por qué y cómo hacemos esto. A menudo cuando alguien estudia las pequeñas cosas, las estudia sin verlas. Pero esto es algo fascinante, porque es un reto. Es otro reto. Y ese reto es que tenemos que utilizar nuestro intelecto. Tenemos que deducir. Tenemos que utilizar modelos matemáticos. Tenemos que saber qué es lo que estamos, enfrentarnos a lo que tenemos. Podemos medir la función de estas proteínas, pero no podemos verlas. Pero no importa, no importa, porque podemos poner en conjunto todo lo que sabemos y diseñar nuevas estrategias para poder deducir qué es lo que está pasando. Y eso es algo emocionante, eso es algo increíble, tener esta capacidad y la oportunidad de utilizar ese intelecto del que estaba hablando. Eso que nos separaba de, en la foto anterior me separaba a mí y a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, de nuestros antepasados y antepasados, es un lujo que todos tenemos. Y creo que debemos hacerlo, debemos aprovecharlo. Déjenme enseñarles simplemente algo a lo que nosotros nos enfrentamos. Esto es la función, la acción de un canal iónico. Fíjense, hay una base, una línea recta y de repente se ve un plop. Ese plop es una molécula en una célula de nuestro cuerpo que está funcionando y está abriendo ese porito por el que están pasando los iones potasio. Esto ocurre en menos de un milisegundo. Estamos haciendo registros muy, muy, muy rápidos. Yo ahora se lo presento y hablo con toda tranquilidad. Pero mientras estamos hablando, esto está ocurriendo en millones de células en nuestro cuerpo. Y eso es fascinante. Y uno puede decir, por favor, fascinante, pero qué fascinante. ¿Por qué? Porque no vamos más allá. Cuando uno estudia las pequeñas cosas, no se tiene que quedar en las pequeñas cosas. Tiene que pensar en la gran cosa, a qué da lugar esa combinación. Todas esas cosas juntas, a qué dan lugar. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Lo que estamos estudiando es, por ejemplo, cómo funciona una neurona. Porque no solo tenemos un canal iónico. No solo hay un tipo de canal iónico en nuestro cuerpo. Hay más de 200. Y cada célula combina un grupo de canales y crea y genera un tipo de señal eléctrica. Por lo tanto, cada tipo de neurona puede tener un lenguaje y puede hablar con otra neurona y puede formar una red. Y solo les estoy contando una pequeña parte de las pequeñas cosas que existen ahí. El enredo es mayúsculo. Las pequeñas cosas, pequeñas moléculas, tipos de células que funcionan, están todas encajadas, siguiendo patrones y funcionando de manera muy, muy, muy coordinada para hacer que todo esté perfectamente arreglado. Nuestro corazón, gracias a esa coordinación y a ese funcionamiento en conjunto, late 100.000 veces al día. 3.000 millones de latidos en una vida, más o menos. Coordinado. Hecho gracias al funcionamiento de estas pequeñas cosas. Claro, uno puede decir, claro, la razón de la pasión y mira la que contenta está porque es que ya se sabe todo. No, 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 no. No. Este es nuestro icono. Desgraciadamente. ¿O no? ¿Es eso desgraciadamente? No. Porque esa es parte de la pasión. Cuando uno no sabe, no puede cerrar la puerta. Precisamente lo que no sabemos es lo que nos mueve. Lo que no sabemos es lo que nos mueve a que hay que saber explicarlo. Se tiene que poder explicar. Por lo tanto, sabemos mucho. Conocemos muchas de esas pequeñas cosas, muchos de los patrones con los cuales se organizan para dar lugar a cómo funcionamos, pero conocemos, todavía nos faltan muchos patrones y nos falta todavía conocer muchas de las piezas. Pero eso no nos da miedo. Todo lo contrario. Esa es nuestra motivación para seguir. Para seguir diseñando sistemas, para poder ver, registrar, interpretar y acomodar mejor el cómo y el porqué de las pequeñas cosas. Claro, otra de las grandes motivaciones que tenemos es que realmente las pequeñas cosas de las que estoy hablando y estos sistemas tan perfectos, no son perfectos. Están muchas veces, se pueden descoordinar. Y, como entenderán, la cosa está tan sumamente cogida con pinzas que el más mínimo fallo puede crear enfermedad. Y esa es otra gran motivación, porque si entendemos cómo funcionan las pequeñas cosas, podemos entender qué ocurre cuando se estropean y podemos comprender cuál es el fallo que tenemos que superar para poder curar la enfermedad. Es igual que, si lo pensamos, reparar una avería en casa. Cuando tenemos una humedad, lo que podemos hacer es tapar y calar aquello, pintar y, bueno, ya cuando vuelva a salir, volverá a salir. O bien podemos ir a ver dónde está exactamente produciéndose el fallo y repararlo ahí. Aparecerá otra humedad por otro sitio, lamentablemente, pero ese lo tenemos controlado. Las pequeñas cosas juntas dan lugar a grandes cosas. Por eso, la próxima vez que vayan a un concierto y, por ejemplo, escuchen la Patéticas, que es mi favorita, o pueden escuchar cualquier otra cosa, piensen un momento en la cantidad de pequeñas cosas que juntas están dando lugar a esa maravilla. En los ojos del pianista, que están viendo y leyendo la partitura, piensen en las manos, en los brazos, en los músculos del pianista, que están coordinando e integrando de manera exquisita la coordinación de los movimientos. Piensen en el cerebro del pianista, integrando todo, y en nuestro cerebro y nuestro corazón, que funcionan para disfrutar de esas pequeñas y grandes cosas. Gracias. Aplausos 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 Aplausos